¿Cuál es la técnica que no necesita 3 segundos de estabilización? Yo logré abrir la guardia, abrí, paseo, ¿estamos? ¿Cuántos puntos son estos? ¿Cierto? Dos puntos por paso, metí los ganchos, hice una tomada. ¿Cuántos puntos son estos? ¿Raspada? Dos puntos. Dos puntos. Yo en la barriga son dos puntos. Entonces, yo misturé. Hay tres técnicas que son dos puntos. El porrazo, la raspada y la rodilla con la pierna estirada. Son dos puntos. La pasada del guardia, lo que yo dice, abrí la guana, pecho con pecho, tres puntos. Es la única técnica que tiene tres puntos. Y cuatro puntos es cuando tú logras un punto. Cuatro puntos es como las costas. Metió los ganchos. Cuatro puntos, pico de costas. Y el porrazo. Y el porrazo. Es picado así. Cuatro puntos. Se va a montar el porrazo. Cuatro puntos. Acabaron los puntajes. Hubo riesgo para él. Ahora, yo lo pegué. Ahí le comienza a defender. Y él le fica blanco, rollo, verde, cuasi apaga y logra. ¡Pum! Ahí hay ventaja. Hubo riesgo real de finalización. Entonces, un juiz va a pasar así. Una ventaja. ¿Para qué sirve la ventaja? Para diferenciar cuando hay empate. Si él me hace diez ventajas y yo le hago dos puntos, yo gano. Pero si él me hizo una raspada y yo le hice otra raspada, no empate. Pero si yo tengo una ventaja, yo gano. ¿Está claro? Eso relaciona al puntaje. ¿Qué es lo que él está haciendo la posicionada? Que cualquier pie allá, lo que tendría que hacer sería... Muy bueno. Perfecto. ¿Ya tengo? ¿Cuántos puntos da eso? Nada. ¡Ah! ¡Perfecto! Porque muchas veces las personas se confunden con esto. Sí, no. Eso. No. Están aprendiendo a arbitraria. ¿Ya la ventaja? ¿Ah? No. Nada. No. No hay peligro de diferencia. No hay peligro de inversión. Entonces, eso uno se confunde mucho. Y encima. Y cree que es una raspada. Una raspada. Y no es raspada. ¿Está claro? Para ganar con la huella. Entonces. Pica cuatro pollos. Ahí. Licencia. Permiso. La respuesta es mentira por si no. ¿Luchan aquí? No. Hace la misma posicionada por si no. Aquí yo hice. Yo estoy aquí. Ahí el F es esto. Y vamos. Un par. ¿Cuántos puntos da eso? Dos. Nada. En inversión también. ¿No? Raspada. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Qué es lo que es una raspada? Algo que sale de la guardia. Media guardia. Y de la guardia. Eso es raspada. Entonces. Por eso es que uno se confunde. Pero cuando tiene bien claro eso. Tiene que estar dentro de tu guardia. O dentro de tu media guardia. Y perfecto. Es una raspada. Yo me confundo entre media guardia y... Media guardia. Esto es guardia. O sea. Media guardia es cuando tu compañero logró pasar. Y tú lo agarraste en la mitad del camino. Esto es media guardia. Y hay una razón técnica. Y eso sería... Una raspada. Una raspada. Esta cima. Entonces. Si yo logro hacer esto. Un. Tiro para. Acá. Dos. Dos. Ahí sí. Porque estaba en la media guardia. Claro. ¿Va? Entonces. Y... Inversión. No da punto. Raspada. Da dos puntos. Y para que sea raspada tiene que estar en la guardia o en la media guardia. ¿Está claro? En la media guardia. Tres segundos. Cuando es campeonato. Tú tienes que estabilizar cualquier técnica para que cuente. Entonces. Por favor. Esa es la raspada también. Está bien. La única técnica que no precisa tres segundos. Es de arriba. Es de arriba. La única. Entonces. Yo monté. Ahí el invierno. Acabo de notar. Ahí. Fica ahí. Te voy a raspar y tú después me tiras de la... Pum. Raspé. No hay puntos. No hay nada. El árbitro va a ir haciendo así. Pum. Pum. Ventaja. Pum. So. Ventaja. ¿Y para qué sirve la ventaja? Estamos dos a dos. Pero él tiene una ventaja. Para que le gane. Yo hice catorce ventajas. Él hizo dos puntos. Él le gana. La ventaja sirve solo para desempatar una lucha. Tengo una doma. ¿Por qué? Cuando uno hace un raspado. Si bien tiene dos puntos por el raspado. Pero si cae en montada. Además tiene cuatro puntos más. Sí. Pero aquí va a ser un raspado porque cae en 100 kilos. Tengo dos manos. Tres de 100 kilos. No. Yo tengo aquí. No. Pero por el paso guardia. Tengo aquí. No. Porque. Quiero que yo hice. La espada. Me voy a apuntar sola. Para la espada. ¿Estamos? Ahora. Si yo paso la guardia. Mira. Pasada la guardia. ¿Y usted? Cuatro. ¿Cuánto es tres segundos? Siete. Sí. ¿Ore aquí? Siete. Aunque no haya montado tres segundos. No. No. Pero fijo. Montado a los tres segundos. ¿Ore aquí? Tengo apuntada. Ah. No, pero no, pero no, pero no. Aquí. Esto es montado, ¿cierto? Ajá. Ahí. Yo me sé la regla. Pero aquí tiene que haber un buen árbitro porque si el árbitro es ruin, no te va a desgastar de nada lo que tú hagas. Ahí. Yo golpeo con la pierna y meteme la media guardia. Ahí. ¿Ore aquí? Yo ya estoy en la media guardia. Claro. Ahí. Yo hago un esfuerzo. Listo. Ya. ¿Cuántos puntos fueron ahí? Cuatro. Siete. Sí, sí. ¿Siete? Porque pasé la guardia y monté. ¿Para yo también? ¿Ah? ¿Para yo también? ¿Para yo también? No. Yo estaba aquí. No, 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 no. ¿No es necesario que haga cinta que pasa a cien kilos? No, no, no. Porque yo estaba montado y él me pegó en la media guardia. Entonces, cuando yo saco el pie, ya pum, pasé la guardia. Pero ya fue montado. Cuatro. Siete. O siete. Entonces, saber eso. Sí, pero eso tiene que tener un buen árbitro. Claro. Porque el malo árbitro. No, a veces no te da nada. Oye, yo ya estaba montado. No, pero él me pegó en la media guardia. Ahora. Tiene que ser posición conquistada. ¿Qué significa? Hacía mucho esto, ¿no? En los campeonatos hacía mucho esto y discutía con él. De aquí, cuatro puntos. Y de aquí yo hacía esto. Tres puntos y montada de nuevo. A ellos querían que él me diera cuatro puntos de nuevo. No, porque yo no había perdido la posición. Yo había salido de la posición. Entonces. ¿Lo usamos voluntariamente? No, ahí está. Entonces, si yo estoy aquí y él me tira de la... Yo estoy usando, tírame de la... Y yo llamo y pum, déjate ya. Y ahí yo perdí la posición. Ahí sí, él me tiró. Ahí yo logré montar de nuevo. Cuatro puntos de nuevo. Pero si yo estoy montado. Llamo. Ahí yo creo que me dé tres puntos. No, porque no pasé la guardia y no estaba dentro de la guardia. Cero. Ahí yo... Mundo de nuevo. Cero. Y si yo defiendo... Pero si ahí empieza a defender y hay una lucha y me dano la posición igual. Ahí sí. No. Él tiene que tirar de la posición. Si yo ya te di los puntos de montado. Bien. Para yo dar este punto de montado de nuevo, tú tienes que perder la posición. Tú no puedes salir de la posición. ¿Estamos? Vamos. 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 Gracias.